Al recibir el efecto caliente de la propuesta especial en el MV Super Tuna, Jin, BTS, lanzó imágenes detrás de escena extremadamente turbias que emocionaron a los fanáticos. Después de 24 horas de lanzamiento, el MV Super Tuna creó un efecto dominó sorprendente para los amantes de la música debido a la propuesta de Jin, BTS, aún muchos ARMY, el nombre del fandom de BTS, expresaron su descontento con la coprotagonista especial que amaba a Jin, arrodillándose para darle un anillo de propuesta en el MV. Recientemente, el equipo de Jin también lanzó un vídeo detrás de escena de la realización de este divertido MV. Entre ellos, el contenido más notable es la escena donde el hermano mayor de BTS va a A pesar de que esto era solo un pez relleno como accesorio, todavía se lo puso difícil a Jin. El ídolo masculino dijo que estaba confundido cuando vio por primera vez a esta coprotagonista especial. La mayor parte de Jin sabía de antemano que mostraría afecto por este pez, pero aún así era incómodo. No solo tuvo una linda propuesta en el MV, sino que también le pidieron a Jin que actuara la escena de besar a este pez. Dijo que tuvo que rogarle al equipo que cortara esta escena del MV. Sin embargo, el equipo aún publicó el vídeo detrás de escena y recibió efectos positivos de los fanáticos. La mayoría de los comentarios dicen que los bellos rasgos de Jin son abrumadores, por lo que incluso cuando actúa en una escena de beso con un pez embarrado, el ídolo masculino sigue siendo adorable. Super Tuna es una canción lanzada por Jin en 2021 para dar la bienvenida a su nueva la primera versión de MV se hizo inspirada en el pasatiempo de pescar de Jin. La canción se ha convertido en un éxito con más de 100 millones de reproducciones en todas las plataformas. En respuesta a este apoyo especial, Jin eliminó silenciosamente toda la versión Super Tuna 2021 de las plataformas para hacer una versión ampliada. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo por siempre mil veces, te amo y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo por siempre mil veces, te amo que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.